En nuestro caso no nos referimos a un grupo de investigación como tal, sino a un grupo de innovación docente, en el cual participan diferentes grupos de investigación, tanto de enfermería como del área de medicina preventiva y salud pública, como es el grupo GIGAS. En nuestra actividad investigadora se centra fundamentalmente en conocer los factores de riesgo que están asociados a diferentes problemas de salud, de manera que si conocemos esos factores relacionados con las enfermedades, podemos no paliarlas, pero sí reducir en gran medida el número de enfermedades. Las aplicaciones son fundamentalmente que la gente sea consciente de los factores de riesgo que se asocian, en este caso de expociencia, a las enfermedades cardiovasculares, sean conscientes de los propios riesgos individuales que tengan y que puedan modificar esos factores en la medida de lo posible, como son los estilos de vida. Y también, relacionado con otra de las actividades que vamos a hacer, nos interesa mucho que la gente sepa reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria y que tenga la formación suficiente para actuar en caso de que sea necesario. En la expociencia, la gente que acude a nuestro taller va a recibir información de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad o el sobrepeso. Vamos a darles formación de cómo medir esos factores y además vamos a identificar el riesgo cardiovascular individualizado. Además, como las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con una muerte prematura, lo que vamos a darles es un taller teórico práctico, bastante breve, para que sepan identificar los signos de alerta de una parada cardiorrespiratoria y que sepan actuar haciendo una RCP en caso de que sea necesario. ¿Quieres saber más? Nos vemos en la expociencia de la Universidad de León.